Hola, soy Brais Ledo y hoy os vengo a decir la verdad, la verdad sobre los PCs Gamers. Anteriormente en mi canal hice una review sobre mi portátil Gamer probando varios juegos. La hice mal y por eso hoy he vuelto. Antes de nada os invito a suscribiros al canal y darle un buen like, ya que he visto que este tipo de vídeos os gusta bastante. Y tengo en mente hacer un vídeo de juegos en PC y juegos en consola. Así que no me voy a enrollar mucho más, no quiero que este vídeo sea largo. Vamos allá. Empezaremos con el Far Cry 3. Muy bien, estamos aquí en Far Cry 3. Antes de empezar ya vamos a ir a opciones y vamos en calidad de vídeo a ponerlo todo en alto. ¿Vale? No, de hecho en ultra. Vamos a ponerlo en ultra. ¿Ok? Vale. Creo que se ve. La calidad general está en ultra. Ok, y ahora vamos a entrar al juego. En el vídeo de hoy desvelaremos la verdad. Ok, estamos aquí en Far Cry 3. No se llega a apreciar cómo se ve. Igualmente sacaré una captura porque la cámara no lo capta igual. Ok, así que voy a sacar una captura. Vale, captura hecha. Vale, como veis allí... Allí... Va entre 48 y 60 FPS en calidad ultra. Sí, en calidad ultra. ¿Cómo no baja de 49 FPS en calidad ultra? La verdad que es una preciosidad. Así que vamos con el siguiente juego. Vale, ahora vamos con un juego que claramente va a pedir más requisitos que el Far Cry 3. Igualmente mi ordenador ahora mismo está valorado en unos 1.000 dólares. Así que debería de tirar un juego como este en calidad alta o ultra sin ningún tipo de problema. Así que le doy a continuar. El Far Cry 3 si veis que estaba en el templo aquel era porque ya me lo había pasado. Vale, no tiene nada que ver con el vídeo pero es un dato más. Vale, no sé si en el Mafia 3 se pueden poner los FPS. La otra vez no me acuerdo de qué forma lo había descubierto. Pero igualmente no va a haber cortes ahora porque quiero enseñar cómo lo pongo todo en la máxima calidad posible. Porque quería hacer una review bien, ¿sabéis? Vale, aquí estamos con mi personaje del Mafia 3. Ok, vemos que va bastante bien. O sea, va perfecto, claramente. ¿Cómo no? Pero ahora vamos con lo malo. Esta calidad es la óptima del juego. Así que vamos a ponerlo todo en alto. Pantalla Calidad global Vale, no hay ultra, hay alto Así que alto CPS ¿Qué es CPS? Ilimitado Uh, chaval, creo que tenía puestos 30 FPS Y ahora tengo puesto ilimitado Y literalmente es lo mejor que he visto yo en mi vida O sea, nunca había jugado así de bien a Mafia Ya que yo suelo jugar Ahora mismo estoy con teclado y ratón Y yo suelo jugar con comando Uh, chaval Ok Pues juego completado Ahora vamos a ir a otro nivel Ya que ahora vamos a probar El Call of Duty Infinite Warfare En la máxima calidad Y los máximos FPS Vale Dios, vale Me acuerdo de esta misión Que es Difícil que te cagas Vale Opciones de imagen Vídeo Uy, no, no, no Espera Gráficos avanzados Aquí tenemos La tarjeta gráfica y todo Opciones de pantalla Ay, no Opciones de textura Normal, no Alta ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Qué? Opciones diversas Después procede a mí ¿Dónde somos? Extra Vale En ese me dejo poner extra Opciones de texturas Vale, hay que reiniciar Y... Vale Solo en resolución de texturas Vamos a dejarlo normal Porque no quiero Reiniciarlo todo Ajá No baja de 40 FPS Vale Me están acribillando ¡Dios, Dios, Dios, Dios! Vale, me han matado Vale, ha quedado muy claro ¿Vale? Ha quedado muy claro Que Este PC En cualquier En cualquier videojuego Te va a rendir En resumen Si te gustan los videojuegos Merecen muchísimo la pena Y ya no solo videojuegos Yo uso mucho Photoshop Y uso mucho el Sony Vegas Dos aplicaciones Que requieren Muchos requisitos El Photoshop No tanto El Sony Vegas Necesita, ¿vale? Y para renderizar Y todo Yo renderizo Vídeos En 1080 60 FPS De 12 minutos A lo mejor En 5 minutos ¿Vale? Hemos probado El Far Cry 3 Hemos probado El Mafia 3 Y el Call of Duty Infinity Warfare Eh... Puedo probar otra vez El Assassin's Creed Como la otra vez No lo voy a probar Porque va a rendir igual ¿Vale? Si juegas Todo En... Depende del juego Habrá juegos Que te dejen ponerlo En alto Muy alto Incluso en ultra Si lo pones En la máxima calidad Si tiene ultra Alto Va a ser lo mismo Que en un juego Que no tiene ultra Medio ¿Vale? Si pones todo En la máxima Que te permita Sea hasta alta Si no hay muy alto Alta Como... En muchos juegos En un PC como el mío Que... Ya os digo No es una bestia Es un buen PC Gamer Pero mi PC No es una bestia Tiene un Intel i7 Eh... De séptima generación Una NVIDIA GeForce 1050 Ti 8 GB de RAM Y me parece que la NVIDIA GeForce 1050 Ti Tiene 4 GB Eh... No es una bestia Aparte sabéis que los portátiles Siempre rinden un poco menos Que los sobremesas No es una bestia No es una bestia De hecho... Nunca me he quejado de él Pero... Sí que en el futuro Me gustaría comprarme un sobremesa Con las mismas cosas Pero es que un sobremesa Te va a rendir El doble ¿Sabéis? Podría probar muchos más juegos Y si veo que este vídeo Es muy apoyado Probaremos esos demás juegos Así que espero que os haya gustado el vídeo Yo de corazón Si os ha gustado Y estáis interesados en esto Os pediría 25 likes Es una cifra Bastante elevada Para los tiempos Que tiene YouTube Con los youtubers pequeños Pero bueno Me ayudaríais Así que muchísimas gracias Y nos vemos Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete!